¡Hola! Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio, Ángel y Cayo, estoy aquí más que lista y dispuesta, dándote la bienvenida para esta semana ya. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Esperándote encuentres súper, súper bien. Conecta con tus arcángeles porque vamos a ver qué tiene para esta segunda, sería segunda, segunda ya, semana, para esta segunda semana de el mes de enero, sí, sí es la segunda. Amor, salud y dinero para ti, mi querido Tauro. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué viene. Pues se ve muy bien, eh. Vamos a ver, mira, para los que tienen pareja, me sale el mago. Quiero decir que cualquier situación por la que estén pasando, mi amor, eres hermoso, te amo. No, ahora le traigo unas ganas a mis cartas como no se imaginan. Cualquier situación que estés pasando, indudablemente vas a estarla superando. Me dice que todo va a estar en tus manos, vas a tener poder tener esa comunión, esa paz, esa comunicación, una amistad bonita aparte de la relación, una amistad hermosa con tu pareja y vas a estarlo disfrutando. Aparte son este inicio de año y aquí a mitad de enero, veinte de enero más o menos, vamos a estar con unos planetas en tu signo donde todos vamos a disfrutar la vida. A decir, la vida es para disfrutarse, se viene a disfrutar y vamos a querer estar disfrutando la vida al máximo. Así que tú más que nadie sabe cómo se disfruta la vida, cómo se goza. El buen comer, el buen vivir, el buen descansar. Entonces vamos a estar siendo tus buenos alumnos y siguiendo esa vida hermosa y cómoda de vivir. Y por eso yo te veo conviviendo con seres queridos, amistades, saliendo con tu pareja y con amistades y llevando una bonita amistad. Y dice que todo va a estar en tus manos. Si tú decides que no sea así, no va a pasar. Pero si tú decides que sea una bonita semana, así será. Para ti y tu pareja. Para los que no tienen pareja y están buscando, indudablemente me dicen que sí es verdad que has estado trabajando mucho, ¿sí? Y que a lo mejor no tienes el tiempo de buscar pareja, ¿sí? Pero también hay otros que sí están queriendo buscar una pareja, han estado trabajando en buscar una pareja, esos son muy pocos, pero sí lo han estado haciendo. Y el resultado será una buena noticia. Claro que sí. La persona te contesta tus mensajes, te llama, te busca y te dice, hola, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. Ayer soñé en ti. ¡Órale! Y yo te veo muy contento y feliz diciendo, claro, obviamente, ¿cómo no me vas a buscar? Y también te veo reflexivo pensando en que si estás escogiendo a la persona correcta para ti. Vámonos con los que les interesa su ex. ¿Qué trae para ti tu ex en este momento? La verdad está pensativo, pensativa, planeando mucho y viendo si de verdad sería buena opción volver a regresar contigo. La mayoría de sus sexta, ahora yo los veo que más bien están como tratando de equilibrar sus emociones, de sentirse mejor, de olvidar, de superar todo lo que vivieron contigo y sentirse mejor, ¿no? Como superar la situación, no estar triste y todo eso. Para quien está en contacto cero, vamos a ver. ¿Qué trae para ofrecerte esta persona? Dice que mucha luz, mucha claridad y que se ha hecho más espiritual y eso lo llevó a pensar que quiere pasar tiempo contigo y a olvidar el pasado. Para los divorciados, vamos a ver. Hay muchísima pasión y van a buscar el pretexto del dinero o de los negocios, de algo o algún pretexto para hablarse, pero yo veo que hay aquí muchísima pasión y celos. A pesar de que no están divorciados, ya no se quieren soltar ni dejarse ir uno al otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ir con la salud de mi querido Tauro. ¡Ay! En la salud, sí que cuidar tu salud, sobre todo yo veo que tus pensamientos que no te hagan enojar, o sea, como que te prendan la mecha tan fácil, tienes que tener ya autocontrol de tus emociones. Y eso también te va a estar ayudando a estar más tranquilo emocionalmente porque no vas a pelearte con todo el mundo por cualquier cosa, ¿no? Es como que vas a decir, esto no vale la pena y esa tranquilidad te va también a traer salud. Para otros de mis Tauro veo dolor de cuello, bastante fuerte de hombros, yo creo que es por estrés. Es algo que no quieras ver del pasado, que no quieras reconocer, por eso traes ese dolor tan fuerte en tus hombros, en el cuello, pues veamos qué es lo que te está diciendo la vida que veas o qué es lo que no quieres ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? Y seguro te vas a estar recuperando, mi querido Tauro. Yo veo que vas a poner las medidas necesarias para sentirte mejor y disfrutar esta semana que es tuya. Y seguimos con el trabajo para quien ya tiene trabajo. Los veo súper echados para adelante, con toda la actitud, soñadores. Yo hasta te diría, bájale tantito a la soñadera, sea un poquitito más realista y empieza a poner los pies sobre la tierra y paso número uno, paso número dos. No te quedes en sueños, en planes, en, ay, si hiciera esto y luego lo otro y luego lo otro. No, mejor me paro y hago el paso número uno, el paso número dos. Para que realmente se cumplan tus planes, porque yo veo que tienes muchos planes y estos planes son exitosos, ¿eh? Son buenos planes. Lo que no veo es que tomes acción, es como que te estás quedando mucho en la fantasía. Hay que tomar acción y te va a estar saliendo todo muy bien, Tauro. Tú sigue confiando en ti. Para los que no tienen trabajo, las orejines salieron otra vez. A ver, vamos a bajar otra vez. Ángeles y arcángeles, para quien no tiene trabajo. Gracias, gracias, gracias. Que dice que hay una oportunidad bastante grande a la vuelta de la esquina. Pero tienes que usar tu intuición para que detectes la puerta oculta. Porque no cualquiera la puede ver desde donde sea. Entonces, tienes que usar tu intuición y dejarte llevar por lo que tú eres para saber y detectar dónde está esa puerta de abundancia para ti. Porque sí es real que hay abundancia para ti y una grande oportunidad, mi querido Tauro. Venga, vamos para adelante, Tauro. Espero te haya encantado. No olvides darle like. Ve el de tu hermana, el de tu mamá, el de tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y, sobre todo, el de tus hijos, el de tu familia, para que entiendas, el de tu pareja, qué va a estar viviendo esta semana. Mi nombre es Milet Falcone 8. Yo soy tu traductora oficial, angelical. Es un placer para mí que estés aquí. Gracias a todos los que ya se están suscribiendo. Gracias a todos esos que ya me están dejando su like. Que nos ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Sin más, por el momento, me despido. Mi nombre es Milet Falcone 8. Nos vemos. Hasta luego. Mua. 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 Gracias por ver el video